hola hermosos como están pues hoy vamos a realizarme mi pedicure bueno aquí estoy comenzando a quitarme el gel que ya traía yo de hace como un mes que no me lo había yo hecho quito el gel, corto mis uñas a largo deseado y después con esta ahí se me fue el nombre de esta espatulita le voy a llamar hoy le quito todo en seco todo lo que tenga alrededor de las uñas pucho cutícula hacia atrás y luego con esta punta en mi drill le quito todo el exceso de la cutícula muerta en seco aquí ya le puse la bolsa a mi sofá de pedicure una bolita de estas que sirven para suavizar la piel y aromatizar le puse también un poquito de sal relajante para sal aromatizante relajante para que me descansen y todo esto me estoy dando un break mientras mi bebé se duerme dije voy a aprovechar para hacerlo porque si no luego está metiéndole las manos al agua y todo eso aquí me puse un gel que es para remover los callitos y esta maquinita chicas si ustedes hacen su pedicure casero la tienen que comprar porque es bien bien rico que te quita todo el exceso de piel muerta y sobre todo es bien relajante este si quita bastante la piel esta maquinita yo la compré en Amazon hace tiempo este creo que ahora ya hay diferentes y más potentes yo estoy esperando que se me descomponga esta para agarrarme una color rosita pero por lo tanto pues uso esta el mes pasado no me lo hice yo porque había tenido lo que fue mi cirugía y no quería yo doblar tanto mi estómago así que fui con unas chinitas me lo hicieron muy rico me recomendaron un muy buen lugar y dije voy a venir tan siquiera una vez al mes para que me consientan pero este mes la patria está pobre y no pude ir a mi pedicure en un lugar ajeno pero como ustedes ven yo tengo todo para hacerlo de la forma digamos que profesional así que me dije Maribel que se te quite lo huevona y ponte a consentirte un ratito en lo que la mili se despierta aquí ya me los limpie y todo me los exfolie bien rico este les quite toda la piel muerta y ahora va la hora de la pintada esto que le estoy poniendo primero era un primer para que dure más el esmalte y también para eso como un antihongo este y le puse la paste y ahora voy a estar pintando las de este rosita Barbie rosita fuerte yo quería mucho un rosita pero ya que me lo empecé a poner dije ay creo que mi pata se mira más prietita más morenita pero bueno como no tengo tanto perjuicio de qué color se me mira el pie dije pues yo lo quería rosita y rosita lo dejo y pues el esmalte no es que sea como que lo voy a traer toda la vida sino dos tres semanas me lo dejo o hasta el mes en mi caso y ya después lo cambio de color para otro color la próxima vez yo creo que me lo voy a hacer rojito todavía no llega y ya lo estoy pensando que aquí ya le puse nada más su brillo y a secar en lámpara repetí esto en el otro pie y miren aquí la mili ya se había despertado no me dejó ni terminar mi pedicure esta vez durmió bien poquito pero de todos modos le dije vengase mija en lo que me echo mi cremita y mi masajito y así quedaron mis pies bueno gracias por estar aquí en este vídeo que Dios te bendiga bye bye bye